Hola chicos! Bienvenidos a Aion! Yuli! Es la primera vez que grabamos un vlog nosotras mismas, así que puede ser que sea muy caótico, literal Pero esperamos que os guste Estamos yendo ahora al sitio donde vamos a grabar Si nos veis muy cerca es porque Paty tiene un brazito corto Si, que no nos puede alejar Y a un jovi de 80 metros es muchísimo más de lejos Si, perdonadme Pagadme una operación de obra Es extensible Que se confiere con un cibo Que guay Sería super guay Say hi! Say hi! Aion! 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 Ahora sí que él está grabando bien! Ay, ¿está grabado algo? Si, lo de antes sí pero en mal Bueno, no pasa nada. Hoy vamos a bailar. La labor de la rueda. ¡Bue, bue, bue, bue! So, yes. Estamos con Claire y Judith de Caim y Siu de Navi. Son un caos, pero las queremos mucho. Sí, gritan un montón. Lo hemos intentado grabar los ensayos, pero ha salido un poco mal, entonces os vais a perder lo mucho que gritan, lo caóticas que son. No pasa nada, luego les hacemos gritar de nuevo. Sí. Esperamos que os haya gustado mucho el video. Así que dentro el video. ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! Bue, bue! Bue, bue, bue! ¡Bue, bue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!